Son muchas las aflicciones Que el justo padecerá Pero de todas ellas Lo librará Jehová Si él es mi pastor Nada me faltará Con él ya nada tengo Porque conmigo estás Clama a mí Yo te responderé Cosas que tú no sabes Yo te enseñaré No temas ni desmayes Nunca te dejaré No quiera que tú estés No quiera que tú vayas Contigo yo estaré Mi Dios es mi refugio Con toda su firmeza Él es mi pronto auxilio Él es mi fortaleza Es mi consolador En el dolor y en la tristeza Yo sé que soy pequeño Confío en su grandeza Clama a mí Clama a mí Yo te responderé Cosas que tú no sabes Yo te enseñaré No temas ni desmayes Yo nunca te dejaré Yo nunca te dejaré No quiera que tú estés Yo no quiera que tú vayas Contigo yo estaré Contigo yo estaré Contigo yo estaré Clama a mí Yo te responderé Cosas que tú no sabes Yo te enseñaré No temas ni desmayes Yo nunca te dejaré No quiera que tú estés No quiera que tú vayas O doquiera que tú vayas Contigo yo estaré No quiera que tú vayas Contigo yo estaré Gracias por ver el video